Hola, ¿qué tal gente linda? Mucho gusto. Soy Adri Villavicencio, mentora de vida y de emprendimiento, especialista en marketing estratégico y digital. Soy la creadora del sistema 3C, donde combinamos emprendimiento, esencia y estrategia digital, la mejor combinación que puedes tener para lograr éxito al emprender cualquier proyecto personal o de negocios. Soy colombiana y estoy súper feliz de haber sido invitada al evento Mamás en Negocios Digitales, que ha sido organizada por Empresaria 100K desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y para mí es un placer estar siendo acompañada de más de 20 mujeres latinoamericanas, expertas en sus áreas, que van a ayudarte a ti a que logres llevar en este 2020 tu negocio a otro nivel. Especialmente voy a hablar del tema Metas desde la esencia. Metas porque es muy importante que tú proyectes esos sueños y los conviertas en metas, pero lo hagas desde tu esencia, desde tu ser, desde tu paz, desde tu tranquilidad y no desde el control, no desde el estrés. Vamos a tener una planeación, voy a contarte cómo trabajar esas metas y cómo puedes conectarte desde el amor, desde esa pasión que tú quieres trabajar para que logres resultados permanentemente a partir de este 2020. Te invito entonces a que nos participes de este maravilloso evento Mamás en Negocios Digitales, donde vamos a estar y es totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es registrarte al lado de este video, hay un enlace para que te pueda registrar totalmente gratis y participes de todas estas conferencias, masterclases, regalos que tenemos para ti. Nos vemos en el evento. Chao.